Después de atender a Palermo y a Luli, Riquelme atendió a la prensa. Finalmente Riquelme dio una conferencia de prensa para desmentir su pelea con Palermo y los rumores de que quería jugar una tocata con la novia de Mouche. Y menos mal, porque hasta Andino lo venía gastando. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Juan Román Riquelme entre el ole y la paparazzi, Darío. Y hablando de Román, ¡ahí se asoman! Punto número uno en la agenda. El supuesto intento de serruchada a Luli Fernández. Le he dicho a uno de ustedes acá que esto estaba armado. ¿No? Bueno, hoy yo le quiero decir que está recontra armado esto. No está armado. Donde yo ayer por la mañana me tuve que levantar en casa tomando mate y mirar la tele que digan que quiero hacer algo con la novia de un compañero. Entonces eso demuestra que hay maldad, ¿no? Pero así como hay maldad, también tengo que decir que me quieren hacer daño y que cada día me hacen vivir más feliz, ¿no? Mirá, no estoy 100%, pero casi seguro que Román desayunó mirando esto. Pablo Muñoz está de novio con esta persona que todavía no vamos a revelar. ¿Qué hizo? En lugar de ir a buscar a Riquelme, el mariconcito, el llorón, fue a la presidencia de Boca a mostrar el celular. Diciendo, ¡póngale una sanción a Riquelme! Me imagino a los dirigentes de Boca, que no pueden arreglar un montón de kilómetros. Claro, ahora es con el... Diciendo, ¡arreglate vos! Mucho, macho, no me jodas a mí. Ey, avísenle a Moche que no tire el celular porque Riquelme lo está por llamar. ¡Uy, loco! ¡Van a hacer un trío! ¡No, maldito Nabo! ¡Lo llama porque son re amigos! Yo hice lo que correspondía al ver esa imagen en la tele Llamar a mi compañero y la respuesta que él me dio me hizo sentir de maravilla, ¿no? Mi compañero me dijo que sabe la clase de persona que soy yo Y que en ningún momento pensó mal de mí ¡Ah, entonces está todo bien! Me hicieron llamarlo a Tevez al Divino Botón ¡Ya está, Carlitos! ¡Acá no pasó nada! ¡Bajá ese palo y volví a casa! ¡Gracias igual! Lo que te realizó a Brede ¿Con qué se hacía? Es un tema muy complicado, ¿no? Pero no voy a hablar de ese tema Sino que en el barrio seguramente después o no caminaba o no vivías Ok, punto número 2 en la agenda La pelea con Palermo Según lo que dijo Román Las cosas con Martín están de 10 o de 9 Depende de dónde lo mires Yo te voy a contar porque festejé el gol así Así dejamos de hablar tanto, ¿no? Y yo toda mi vida he dicho que soy más feliz cuando doy un pase gogo y cuando meto el gol mío Era el gol del récord Yo me sentía más feliz que nunca por haber ayudado a Martín a que pueda dejarle la pelota delante del arco Pará, pará, pará Yo me quedo con eso último Analicemos juntos la frase Dejarle la pelota en frente del arco Que deriva del latín Le regalé el gol al burro A mí me parece que Palermo había interpretado los hechos de manera bastante diferente Mi logro es dejarle la pelota delante del arco Mi logro es dejarle la pelota delante del arco Mi logro es dejarle la pelota delante del arco Bueno, che, están hilando demasiado fino Ok, entonces está todo bien, ¿no? Ya podés dejar de llorar, Bonilla Ay, Bonilla, sos un torbellino de emociones El único que puede tener la solución de todo esto es Dios Quiero saber qué pensás de Riquelme y Palermo No, yo de la de Riquelme no voy a hablar Pero digo que Palermo es el gran goleador de todos los tiempos de Boca Y es reconocido en el mundo Yo tengo una amistad con Martín Pero bueno, para ellos son hombres Si son hombres, lo tienen que solucionar en una pieza Que uno le ponga la llave del lado de adentro Y que se tienen que decir las cosas que se la digan en la cara y listo Pero sin duda el punto alto fue cuando el periodista Arevalo Se atrevió a preguntar algo Juan Román lo escuchó, analizó su pregunta Y lo dejó como a un... Gel de lechería Aquí Román, hace unos días aquí Palermo en la conferencia de prensa Dijo que tenía hasta el 2007 una muy buena relación con vos Que después las cosas, según su óptica, habían cambiado Aquí, aquí Román, aquí Te estoy escuchando vos, ¿qué te estoy escuchando? Ah bueno, está bueno, nos miremos a la cara No tengo por qué hacerlo, vos preguntás yo te conté Para que sepas quién te pregunta Te decía que Palermo dijo que tenían una buena relación Y que las cosas habían cambiado Según tu óptica también, las cosas cambiaron desde el 2007 esta parte La relación con Palermo Yo no voy a hablar de fútbol acá Mi obligación es ayudar delantero a que meta el gol Y el día lunes lo ayudé Entonces me fui feliz, amigas De otra cosa no voy a hablar ¿Vos crees que el fútbol se reduce a los 90 minutos? Que no tienen que ver las concentraciones Que no tienen que ver el compañerismo Que no tiene que ver nada de lo que pasa fuera de la cancha Yo soy feliz con mi trabajo, lo disfruto mucho Sería bueno que alguna vez haga una pregunta de fútbol Che, me parece que el enfrentamiento con Riquelme Hizo que a Arevalos el elenco de la traba ¿Qué sensación te dejó la charla? Una charla descarnizada O sea, Palermo dijo todo lo que tenía que decir Descarnada, decís vos Sí, descarnada, descarnizada De la manera que ustedes nos quieran llamar Bueno, no se burlen Un error lo comete cualquiera Lo último que tengo para decirles Es que mañana los jugadores que jugaron ayer Van a tener libre Es decir, una pequeña vacación Entre tanta vorágine de partidos ¿Entre tanta qué? ¿Qué te pasó? Berlingieri Le agarré un ataque italiano ¿Vorágine? 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 Bueno, algunos le dicen vorágine Y otros le dicen vorágine ¿A nadie le dice vorágine? ¡Sos insalvable, Arevalo! En fin A mí lo que me queda en duda Con toda esta conferencia Es decir, Riquelme es un tipazo Re buen compañero O si es un cínico frío y calculador Es muy difícil darse cuenta Porque por momentos parece que lo ensayó todo Miren el golazo de final de oro Que le dio a la conferencia de prensa Desde que comenzó el año Se lo ha escuchado mucho a Mauricio Macri Decir que no sos un buen ejemplo para los juveniles ¿Qué sentís? Que me tiene cariño Que por eso se acuerda de mí seguido No pasa nada ¿Está bien? ¿Alguien, Román? Hasta luego, buen día Román Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Propongo un debate Si Riquelme le mandó un mensaje a Luli Y si realmente tenía ganas de hacerlo ¿Está bien o está mal? Luli ¡Gracias!